Te animadieras a decirnos el secreto de cómo seleccionamos tus animales en lo personal de... ¿Cómo contactar a Pepe Martín? Pues mira, yo por lo regular, yo no soy muy amante de estos de las redes sociales. Pepe, ¿este año qué colores piensas trabajar? El giro plata, la limonada pata azul, la limonada pata blanca. ¿A Pepe Martín se le subió la fama? Miren, como vieron al principio del video, hoy estamos aquí con nuestro buen amigo Pepe Martín. Pepe, ¿cómo estás? Señores, muy bien, adiós, gracias, buenas tardes, gusto saludarlos a todos y bienvenidos. Gracias Pepe. Con esta es la tercera vez que vengo y es la tercera vez que le haces una modificación. La vez pasada tenías aquí unos voladeros, ¿verdad Pepe? Sí, pues Jaime, teníamos voladeros toda esta área, nomás que pues ahora sí, por una, por otra cosa, no fueron de mi completo agrado. Y decidí cometer otra burrada como tantas que he cometido. No, para la verdad, está bien chido, es como un paraíso estar aquí. Les voy a ir presentando una serie de cosas que Pepe tiene, ahorita estuvimos platicando un poquito, por ejemplo, tiene su patrona, ahorita la vamos a conocer más adelante. Fíjate que hay muchas preguntas que me han hecho a raíz de los videos que hemos estado haciendo de aquí. Aquí, y este, quisiera que me dijeras, ¿a Pepe Martín se le subió la fama? Mi Jaime, yo creo que para que se te suba la fama, primero tienes que tenerla, y yo nunca la he tenido, mi Jaime. Siempre he sido la misma persona sencilla, he tratado de serla, y nada de eso, mi Jaime. A lo mejor lo han dicho porque no he podido contestar mensajes o otras cosas, pero no, mi Jaime, yo pienso que no se me ha tenido nada porque nunca la he tenido, mi Jaime. No, y aparte eso eres una persona muy, muy sencilla, pues, o sea, en esto de los gallitos, Pepe siempre ha sido una persona muy sencilla y nos ha tratado, la neta, bien chido cada que nosotros venimos. Voy a aprovechar para estarles mostrando unas, sus animales que el día de hoy tiene aquí. ¿Cuántos lotes tienes ahorita aquí, Pepe? Ahorita hay, jaulas son 63, nomás hace falta una que no tiene animales, son 62. Lo que pasa es que me agarré vendiendo y cambiando y, pues, ay, es un cochinero lo que hay, pero ahí está. No, no, tienes puros, puro chido. Pepe, este año, ¿qué colores piensas trabajar? Pues ahora sí que pan con lo mismo, mi Jaime, el giro plata, el alimonado pata azul, el alimonado pata blanca, el verde de trigo, el trigo cara negra, alimonado cara negra, retinto cara negra, pinto dominó, pinto de alimonado, pinto en pata azul y ahora también ya tenemos el pinto en cara negra. Ya ves que lo estuvimos trabajando, lo estuvimos trabajando y ya empieza a haber ahí algo, retinto, blue, negro, el búlico, el barret. Ya empezó a salir también algo de nuestro cimento locos ahí en patas de color y, pues, yo creo que si no se me escapa ni uno, son todos. Ah, el cel blue también hay. ¿Ah, ya tienes cel blue? Hay un lotecito nuevo que acabo de adquirir y, pues, a ver qué de estos resultados salen, ¿verdad? Sí, lo tienes, aquí en tu carrera lo tienes dividido por secciones, Pepe, o cómo? Pues mira, ahora sí que aquí tengo todo lo que es el de esta plata, esta sección son nueve, son nueve jaulitas y todos estos son puros plata. Aquí tengo seis y aquí tengo otros tres. Acá del lado de enfrente, estos tres son los alimonados en patas blancas. Estos son alimonados en patas blancas. De este lado. ¿Cuántos lotes tienes de los alimonados? Tengo tres, mi Jaime, de los patas blancas hay tres. Están esos dos y abajo está otro más, de abajo anda medio aguitadito el gallo. Se fue ayer de pedo y anda todo crudo el cabrón. Anda, anda, anda. Ven a uno y piensa que es fácil. No, no, no. Hay que chingarse, hay que chingarse. ¿Esto trabajo? No, no. Estos son los de estos retintos. Retintos, mira nomás, qué chulada, Pepe, que tienes acá los retintos. Pepe, otra pregunta que me hacen. ¿Qué? ¿Cómo contactar a Pepe Martín? ¿Cómo contactarme? Buena pregunta, mi Jaime. Pues mira, yo por lo regular, yo no soy muy amante de estos de las redes sociales. Ahí me meto a estar viendo que el Facebook y toda esa cosa, o el WhatsApp más que nada. Pero, pues en realidad, yo mi dieta sabe, la paso a los amigos para que ellos me hagan favor de estarla desplazando. Y yo muy de vez en cuando voy a las extras. Viste, te vine de Guadalajara, ¿te acuerdas? Ahí estuvimos, mi Jaime, fuimos a echarnos una vuelta, a visitar un rato a los amigos. ¿Cómo ves? Estos son los alimonados con patitas azules. Estos son los hijos de aquella vez que me firmaste a este Juan Carendón. Ah, eh. Esos ya son hijos de él, mira. No, están bien chidos. El que vimos ahorita acá, aparte de arriba, ¿no tienes el desarrollo? ¿Son de esos mismos? Aquellos son de los patas, hay patas azules y hay patas blancas, sí, efectivamente. Ya es de la producción que viene. Ah, neta, se ven bien chidos, así como los tienes por colores hasta de patas. Estos son los de estos trigos, trigos en patas de colores, en patas azules. Trigo en patas azules. Estos son puros trigos, machos y hembras también. Están muy maltratados por lo mismo que los tengo en la de esta cosecha, pues. Sí, porque tienes ahorita en la reproducción, ¿eh? Sí, ahora sí que pues, o se ponen monitos para exponerlos o le sacas algo de estos animalitos, ¿no? Exactamente. No se puede, todo a la vez. ¿Hasta lo que tiene el vacío? Sí, ese es el único que tengo por el momento vacío. Aquí tengo lo que son los de estos lujos. Ya últimamente empecé a meterle el macho normal con las hembras en cara de color. ¿Por qué? Porque no nos permiten que participar, pues, aquí todavía con cara, piel oscura. Y pues estoy metiendo el otro para estar sacándole de los dos, ¿verdad? Ah, entonces, pero a ti te gusta, pues, como dicen. Para mi hija, sí. Es un gusto personal y está bien. Bueno, yo creo que sí, es algo que siempre me ha llamado la atención, los de estos caritas negras y pues hasta el momento los sigo trabajando ya en menos cantidad, pero sigo de esta manera no quito el dedo del rindón, ¿verdad? El rindón. ¿Esto es en piel oscura? ¿Cuántos datos tienes? Ahorita, todas las hembras son piel oscuras. Machos los acabo de sacar. Ahorita por acá anda uno que la tengo con estas esclas. Arriba tengo dos, dos pollos. O sea, piel oscura con piel oscura. Ahorita de los blues ya no tengo. Igual con los negros. Si ves que están a la enverja, ¿no? Las de estas gallinas caras normales. Con el macho carita oscura. Y acá abajo es al revés. Es el macho cara normal con las hembras caras oscuras, con la piel negra, pues, que les llaman, ¿verdad? Sí. Los blue face. Los blue face también les dicen de esa manera. Acá está otro pollito de los nuevos. Eres el precursor de ese gusto, ese bonito gusto de los caritas oscuras. Oh, oiga, oscuras, oscuras lo que eras, ¿verdad? No, 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 están chidas como los tienen estos animales. Muchas gracias, mi Jaime. Oh, este es el otro que me dejaste de los blue. Este es el otro lotecito nuevo que acabo de adquirir ahí entre los amigos. Ahora sí que ya empieza a ver polladito de ellos. Y ustedes son solos que están muy de moda y dicen, bueno, pues, ahí estoy trabajando. A ver, a ver si a nosotros también se nos da eso de las enciladas, ¿verdad? ¿Ya empezaste a sacar de ese tono? Ya viene un pollito, pero viene muy chico. Pues vienen apenas, han de venir pollitos como de dos, tres semanas. Este es el retinto, cara negra. Les metí macho, cara normal, porque ya estaba muy cerrado. Si ves las de estas hembritas, ya están todas muy chaparritas, muy compactitas. Ya por la misma consanguinidad, ¿no? Exacto. Viene siendo de la línea de su gorra priete y de todos esos. Ah, ¿esos son de los que vienen? Lo mismo y ahora ya les metí otro macho para abrirme un poquito y para inyectarles un poquito más pluma de nuevo. Estos son los de estos, el flash. Estos se acaban, me acaban de hacer el favor de comprármelos y pues ya nomás voy a quedarme con la pura pollada. Sí, llevaron el macho blue con las gallinas el flash y allá es la gallina blue, cara negra, con los de este macho el flash. Mira, este es del mismo lote de tu gallito. Ah, sí, porque Pepe me regaló un gallo el día de hoy, un barre, bien chido. Te lo voy a enseñar en otro video, me lo acabo de regalar, está bien barradito, que me gustas como tienen marcados los colores, Pepe. Sí, y luego pues vienen ya, si los ves en patas oscuras, pues los regular estos son patas blancas, ¿no? Exactamente, y esas ya traen patas oscuras. Yo les estuve metiendo cara negra y ya vienen, es primera vuelta. Ahora cerré, luego, luego, entre el mano a ver si me funciona, que ya todos me salgan un poquito más oscuros de la cara. Sí, mira, y aquí tenemos los vesos trigos en carita negra, y esos tenemos, ya nomás me quedé con tres, tres lotecitos. Pepe, ¿te animarías a decirnos el secreto de cómo seleccionas tus animales? Pues mira, en realidad no es ningún secreto, mi Jaime, es el pendejino de cada persona. Yo en lo personal, pues trato de que me salgan más o menos parecitos todos los animales de color, de cola, de residuos, de estampa, de patas. Ahora sí que, pues siempre como en todo, ¿no? Los dedos de las manos, ni uno es igual, pues trata de ir dejando lo que esté más parecido. Y pues nomás es a la vuelta y vuelta como el de este reguileto. Como el reguileto. Ya nomás, estos son los... Los vainillos. Los vainillos. Estos no son en carita negra, ¿verdad? Estos son normales, son las gallinitas pajas que les llaman. Bueno, ¿cómo conseguiste este tono, Pepe? Pues ahora sí que por lo regular empecé a trabajar con los trigos y con los de estos vainillos que yo tenía. Porque usualmente eran el tipo de este vainillo, eran como tipo plata. Y poco a poco van saliendo los 15 colores que uno desea, ¿no? Mira nomás, esto es que chulada también de vainillos. Fíjate que a mí, el que me diste del... ¿Era un trío? Sí. Me salieron unos muy bonitos así. Ah, que bueno, mira. Ah, estos también. Estos también. Mira este, Pepe, no manches. Este, tienes mucha fijación aquí en el vainillo, ¿verdad? Sí, mira, a veces también tengo aquí nueve lotecitos de... De los de estos caritas normales. Vale, todas las hembritas pajitas. Ahora sí que primero que quise estarme poblando, ¿no? Estar seleccionando más o menos el color y tamañito y todo. Y así te funciona la cruza. Sí. Vainillo con paja, vainillo con paja. Y te sigue reproduciendo ese tono. Sí. No se aclara. Todavía salen, pues, unos y otros en el otro tono. Pero ya casi un 70% sale ya todo paja, ¿verdad? No, no, más que chulada. No, no, más que chulada aquí de los pajitos también. ¿Eh? ¿Para qué queremos más? Queremos más. Ah, pues, señora Jaime, gracias a Dios. ahí hay unos cuantos lotecitos para divertirnos, ¿verdad? Ojalá te lleves unos de estos para competir Mira, déjame la de esta idea es estar dejando ya ahora esta temporada algo para poder concluir el año que viene ahorita, como acaban de ver allá arriba traigo dos, tres pollos que es lo que está un poquito más aventajado porque en realidad no hemos podido guardar nada todos lo hemos estado vendiendo por una cosa y por otra para hacer nuestras instalaciones pero, si hay que echarle ganito estos son los de estos, carita negra carita negra, ¿verdad? uno más de estos tenemos seis de estos lotecitos hay uno que no alcanzó hembras cara negra el de abajo, no, ese ¿este, no? no, este sí tiene este que está acá arriba, perdón le metí de las otras ahí para que salga mitad y mi tierra como luego dicen, ¿verdad? sí, pero es una chula se van, se van a ir haciendo esa está culequina nomás que sí, está culequina la gallina sí, quiere que le deje huevitos pero pues, no, mejor nunca se puede nunca me ha dejado dejarlas a que se me culequen fíjate oye Pepe ¿y traes algún proyecto nuevo en piel oscura? pues, ahorita por lo pronto no voy a dejarme nomás lo que es el barret y el pinto el pinto alimonado que es lo único que he estado trabajando nuevo cuando vine creías ese proyecto ¿verdad? sí, fíjate bendito sea Dios y hay unas hay unas hembritas de las de estas pintitas y de las barret ya en carita negra ya empieza a ver algo desde esta producción miren nomás qué chula animalitos Pepe ¿te labró? sí ahora no hemos pintado huevos ya están de los artificiales son aquellos más chiquitos ah, sí, son los más chiquitos para que los pongan estos son de los normales y aquellos son de los de estos artificiales muchas de las veces les gusta estarlos picando y pues hay que se entretengan ¿verdad? Pepe, otra pregunta ¿cómo se comunican contigo? ¿cómo se comunican? pues ahora sí que por el de este whatsapp es de lo lo que más manejo yo yo de esos de las otras aplicaciones que hay yo poco las manejo se me hace más cómodo por este whatsapp y nomás esto es el proyecto que trae a Pepe nuevo que es el pinto carita negra ¿sí es así no perfecto? sí, pero acá están eso es ¿ese es el trabajo? apenas lo que apenas y estas son las hembras que ya ya me están resultando ahorita nomás me salieron puras hembras en cara en cara oscura y les metí macho claro de los más blancos para ver si puedo hacer un poquito más pintas a mí me gusta que traigan más blancos ¿no? que sean más más blancos ¿cómo le dicen? fondos blancos fondos blancos exactamente y pues ahora sí que a ver si se puede en esta otra vuelta ya las hembras ya están y ahora ya nomás faltan los machos los machos salió uno o dos pero me estaban saliendo medio y la verdad que no me gusta mucho trabajar con animales medio digo que si ya hay cortitos y ya tengo de dónde escoger pues prefiero estarle metiéndolo cortito lo cortito aunque para mucha gente dice que es mejor trabajar medio con corto ¿verdad? y se respeta y pues sí yo siempre he trabajado la mayoría corto con corto acá tienes también el dominó el dominó mira nada más que chula este me acaba de llegar ese animalito apenas ayer oh ese te lo mandaron ayer me acaba de llegar saliera bonito en cámara mira nada más que chula este es de lo de lo nacido aquí de lo del trabaje de eso ya tenemos dos años o tres años con el dominó abajo hay otro lopecito otro machito que me acaba de de regalar un gran amigo viene allá del lado del norte creer los encinos ah del norte del país si ahí está saludos creer los encinos el gran amigo francisco y esto es lo que viene en patas azules es un pinto también en patas azules patas azules hembras patas azules y ese machito patas azules con sus hembritas patitas azules no pepe no pepe chuladas no yo cada vez que vengo aquí contigo y este está muy fascinado está solito este es el padre del pollo de allá nomás que andaba medio tristezón y le di unas vitaminitas y ahí lo tengo que se ponga bien que ponga al tiro hace ratito pepe hablaba de su patrona es esta la virgen de talpa acá en jalisco es muy famosa porque se hacen peregrinaciones para visitarla y pues aumenta mucho la fe es de es de mucha hace muchos milagros no pues muchas gracias pepe por habernos abierto aquí al contrario las puertas para ver tus instalaciones muchas gracias tengo una duda pepe ese que es ese plástico para que funciona yo se lo puse a mi perdón por la palabra para que no se suban a los de estos bebederos lo que pasa que tratan de subir ese y le puse de esta de esta recorradilla para que no te lo vencieran exactamente lo que pasa es que se suben y hay veces que se zafan los de estos ganchitos y lo tiran y se está tirando a la de esta agua y así ya algo les alcanza ya se quedan así es como les prohíbe la para que se suban exactamente nomás y pues aquí están muy a sus órdenes mis amigos todos y no cuentan más que con mi con mi amistad muchas gracias pepe al contrario nos vemos hasta la próxima y aquí estamos y un abrazo para todos ánimo gracias quédense bye